¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este otro nuevo video. Mi nombre es Uber Bautista. Me siento muy contento por poder descubrir otro de los estados de la República Mexicana que es Aguascalientes. En este video vamos a descubrir la hermosa ciudad de Aguascalientes. Es el punto centro de la República Mexicana y su nombre proviene por sus abundantes aguas termales que los fundadores descubrieron ahí. Y sabemos que la fiesta más grande de México, la más visitada, está en Aguascalientes. Es la feria de San Marcos. Tiene muchas cosas por lo cual saber, su historia, culturas. Todo esto lo podemos encontrar en museos. Pues bueno, yo las llevaré en algunos lugares que yo considero que es importante de que ustedes conozcan. Es una ciudad muy limpia y es lo que a mí me encanta. Que por cierto, una de las imágenes más representativas del país y del mundo, que es la Catrina, tiene origen en Aguascalientes. Por José Guadalupe Posada, que por cierto, visité a ese museo. Quédense a ver este video porque vamos a descubrir muchos lugares. Este video lo considero muy divertido porque también nos fuimos de antro, porque me hice amigos, así que nos fuimos a bailar, a beber. En este video voy a tratar de resumir de que el video no sea tan largo y que ustedes también puedan apreciar bien. Voy a resumir los puntos importantes donde yo visité. Vamos a descubrir un santuario que tiene estilo neogótico. En esta arquitectura a mí me encanta mucho. Así que vamos a empezar a descubrir uno de los pueblos mágicos que Aguascalientes tiene, que es Calvillo. Así que amigos, que empiece este video. Tan solo 49 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes, se encuentra el pueblo de Calvillo. Se destaca por su gran producción de guayaba. Antes de recorrer por el pueblo mágico y para endulzarnos un poco el alma, entramos a una tienda típica de dulces de guayaba. Este espacio realmente me impresionó. Por los colores de las fachadas, es conocido como las graditas. Es el rincón más colorido de Calvillo, creando un espacio hermoso que incita a hacerse muchas fotos y a admirar la panorámica del poblado. A este pueblo mágico se le dio el nombre de Calvillo gracias a don José Calvillo, quien donó parte de tierra de su hacienda San Nicolás para la fundación del pueblo. A Calvillo se le conoce como el municipio de la guayaba. Debido a sus huertos, dulces y licores, es lo que está presente esta deliciosa fruta. Amigos, estamos dando varios recorridos acá en Calvillo. Estoy a unos pasos de descubrir una iglesia que está increíble que se llama el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Ahí vamos amigos, me encanta la iglesia, tiene como un estilo gótico. Este es el hermoso Santuario de la Virgen de Guadalupe. Este templo de gran belleza de la religión católica es de estilo neogótico y fue construido en cantera rosa por órdenes del padre Tadeo Bueno de Besori. Y antes de despedirnos de Calvillo, pasamos a probar una de sus famosas bebidas, las bombas. Una bebida alcohólica de cerca de un litro. Fue así que descubrí este hermoso pueblo mágico de Calvillo que guarda muchas cosas interesantes que por cierto no pude descubrir realmente todas las zonas pero sé que tiene muchas cosas más interesantes del pueblo. Si van a Calvillo es importante probar las famosas bebidas que se llaman las bombas porque es una bebida que está mezclada de diferentes tipos de licores y no hombre, miren, sabe deliciosa. Vamos a empezar a descubrir ahora sí la hermosa ciudad de Aguascalientes que por cierto en uno de los lugares que yo visité me compré estas bebidas, las vamos a probar amigos así que mejor vean de Aguascalientes y de ahí vamos a beber estas bebidas así que empecemos a descubrir este estado. Amigos, hoy es otro día más, ayer me la pasé muy bien fui a un pueblo, un pueblo mágico que se llama Calvillo queda como 45 minutos y acá es dentro de la ciudad de Aguascalientes no hombre amigos, en serio que me encantó Aguascalientes, me encanta, me gusta y miren, necesito una foto amigos, necesito una foto Aguascalientes se considera como uno de los estados de la República Mexicana más tranquilos para vivir además cuenta con varios atractivos que van desde fiestas históricas y tradicionales hasta bellezas naturales el recorrido por las zonas históricas de esta ciudad nos lleva a conocer edificios coloniales bien conservados Aguascalientes es un estado de maravillas imperdibles te recomiendo visitarlo y compruebes con tus propios ojos el extraordinario patrimonio que México guarda incluso en los territorios más pequeños visité el Museo Nacional de la Muerte en este singular museo apreciamos miles de elementos artísticos sobre la muerte donada por el maestro grabador Octavio Bajonero Gil desde piezas arqueológicas y lienzos hasta figuras en barro y pinturas y aquí es la sala popular de artes de Calaveras pues me queda disfrutar de esta noche pues bueno ahorita salí a caminar Aguascalientes me encanta como la cultura de acá y luego el acento de las personas hablan chistosos todo lo estoy esperando que den la hora porque vamos a salir ahorita nos vamos a reunir con todos mis amigos vamos a ir a cenar y pues de ahí no sé qué más no sé a ver si vamos a volver a bailar y ahorita pues voy caminando enfrente del palacio municipal Aguascalientes está bonito está bonito si volvería a este lugar sí claro yo sí volvería a este lugar me hice amigos wow es lo más padre es lo que me gusta viajar porque te haces amigos conoces a otras personas me están invitando que vuelva que regrese la fiesta la fiesta más grande que es San Marcos mis amigos de acá me cuentan que se pone chido se pone muy grande muchas personas llegan a este lugar no hombre amigos tendré que regresar entonces el plan de ahorita es reunirnos todos de ahí vamos a ir a cenar también vamos a ir parece que vamos a ir a bailar algo así vamos a ir a bailar pues a beber pues bueno realmente yo sí vine a disfrutar yo realmente vine a disfrutar amigos a salir conocer de este lugar y pues a darle vamos a cenar amigos y de ahí ya nos vamos a ir a bailar mira hasta ya no tenían la mesa bien preparada este lugar se ve bien bonito ya amigos ya acabamos de cenar estuvo deliciosa la comida a ver Feria que tal estuvo la cena excelente cinco estrellas excelente servicio a ver a donde siguiente parada gracias te vas feliz esta noche nos espera puro desmadre amigos puro desmadre aquí en Aguascalientes estamos con todo Grupo Bae así que vamos y baila salgo y baila salgo y baila salgo estamos aquí en el museo José Guadalupe Posada bueno vamos a descubrir a ver que podemos encontrar en este lugar la tinta se corroe quedando finalmente grabado y el resultado es una estampa de línea muy fina ¿me quieres ayudar a darme vuelta para acá? está el proceso de impresión sus escenas costumbristas folclóricas de críticas sociopolíticas y sus ilustraciones de calacas o calaveras son el sello de este pintor y caricaturista poseedor de un talento natural para el grabado bien amigos ya entramos al museo está genial y pues bueno vamos a ver que podemos encontrar así ha sido mi recorrido después de descubrir el museo de José Guadalupe Posada en las afueras del museo habían varios locales de productores de artesanías de gastronomías de bebidas entre otras cosas más y en uno de esos locales me compré estas bebidas que se llaman Amelie me compré dos sabores de mango y piña pero antes de probar estas bebidas primero hay que descubrir y saber un poquito de estas bebidas el producto se llama Amelie son licores de agave o también llamados mezcales de fruta tienen 12% de alcohol y están hechos a la pulpa de fruta con lo que sería pues el mezcal tenemos de distintos sabores como aquí podemos ver de fresa tamarindo rompope sin huevo porque mucha gente se alegría al huevo conservando su mismo sabor vamos a probar primero el sabor piña a ver que tal está está bien así creo esta bebida me recuerda al jurado de acá de la región costa de Oaxaca y esto huele rico a ver vamos a probar que tal sabe esta bebida de Aguascalientes sabe deliciosa esta bebida la neta si sabe deliciosa a ver si amigos si es pasable sabía que esta bebida si me iba a encantar es dulce pero no se siente tanto el alcohol así vamos con la siguiente bebida que es de sabor mango a ver que tal sabe esta huele rico así que vamos a probarla está rica realmente me gustó más el sabor de piña es más cítrico me gusta que ya se me está subiendo y ya vamos a descubrir más de Aguascalientes Museo Regional de Historia ubicado en una vieja casona que data de 1901 obra del maestro Rofino Reyes con estilo mediterráneo el museo expone desde temas fósiles piezas de grupos prehispánicos y su religiosidad y guerras chichimecas Rofino Reyes amigos esta pieza está padrísimo me encanta me encanta me da ganas de llevarme todas estas piezas que están aquí un gatito está increíble pero más difícil llevármelo pero sí me voy a dar muchas piezas de aquí por último nos dirigimos al museo ferrocarrilero tres centurías vamos con el ritmo wow amigos esta fuente está increíble miren el agua sale conforme el sonido de la música construido al finales de 1800 el cual el cual tenía la función de pesar y distribuir las diversas mercancías que se transportarían a través del servicio de carga del express actualmente resguarda una colección de más de 10 mil piezas de maquinaria herramientas equipo y documentos de infraestructura ferroviaria cuyo objetivo es difundir la historia del sistema ferroviario nacional esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado de aguascalientes la verdad que a mí me encantó me gustó aguascalientes me encantan los dulces de guayaba es deliciosa de calvillo me hice amigos en aguascalientes me siento muy feliz de poder descubrir las historias las culturas de otros lugares me divertí mucho de aguascalientes así que yo si volvería amigos tendré que pasarme la fiesta de San Marcos es una ciudad que ofrece muchísimas cosas en la cajita de comentarios déjanme saber si alguien de ustedes han visitado aguascalientes también comenten cual de esos lugares que yo visité les gustó más pues bueno soy uber bautista y nos vemos en un siguiente video salud amigos esperen saben creo que esto ya me hizo efecto soy tosco para servir soy tosco para servir ok vamos tienen que suscribirse a mi canal amigos apoyen ayuda la verdad si si ya me hizo efecto pero si sabe rico ay amigos así que ahí vamos los dulces de guayana los dulces de mi amigos no yo no